Música 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Así que, gracias a todos Miguel, adiós a toda su familia, por supuesto, haciendo adiós también, dando esta oportunidad de la vez de este año 2016. Así que, de cara a música más, lo vemos como haciendo. La velina, 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 la velina. La velina, la velina, la velina, la velina. La velina, 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 la velina. La velina, 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 la velina. ¡Gracias! 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 que no puedes tocar la mujer, aunque fueras un perrito, no sabes sombrar las flores, ahora tienes que disparar los cabrillos que siempre has tenido. Pero si no hay plata, vas a hacer un tiempo contigo. Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te hago de tres, porque fuiste a la caga, yo jamás te haré. Yo te vengo, yo te vengo, nunca vine a cojar, pero si no hay plata, vas a hacer un tiempo contigo. Yo te vengo, yo te amaba, ahora solo te hago de tres, porque fuiste a la caga, yo jamás te haré. Yo te vengo, yo te amaba, ahora solo te hago de tres, porque fuiste a la caga, yo jamás te haré. Yo te vengo, yo te vengo, yo te vengo, yo te amo, yo jamás te haré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!